En cuanto a la palabra Trinidad, tristemente el dogma es un conjunto de creencias que no se discute y es obligado a seguir como si fuera un principio que no se niega. El dogma de la Trinidad comenzó en el Concilio de Licea Constantino entre el año 325 al año 381 en Constantinopla, bajo el emperador romano, el creador de la Iglesia Católica Romana, el cual impulsó la doctrina de la Santísima Trinidad presionando a los obispos reunidos en el Concilio, el cual fue el primer debate ecuménico realizado por el primero. El primero que usó esta palabra fue el tertuliano alrededor del año 155 al año 200, pero el Tratado de la Trinidad fue escrito entre 400 años a 416 por Agustín de Ipona. le expresa en que la unidad de la esencia se asemeja a la parte racional del alma humana compuesta como está de la mente y el conocimiento por el cual se conoce a sí mismo y el amor que se ama a sí mismo. En el año 464 de nuestra era, Agustín fue creado como cristiano pero se alejó de la fe al final de su adolescencia. Si nos vamos a la historia hermanos, Constantino fue el personaje también que empezó a darle culto a lo que es a la cruz y fue el personaje también que empezó el que hizo acerca del credo de los apóstoles y este personaje fue el que unió al paganismo con el cristianismo, fue el que abolió la muerte por crucifixión. Él quiso hacer un favor, uniendo lo que era el paganismo, la gente pagana, los idólatras, con el pueblo judío, con los cristianos. Esta persona decía que se iba a convertir y nunca se convirtió a Cristo. ¿Está bien? En sí la Biblia no habla ni enseña nada de la Trinidad. La Trinidad es una teorización y creación teológica del siglo o entre los siglos 3 y el siglo 4 después de Cristo. ¿Cuál era el objetivo hermanos de la palabra tenida de contentar a todos y crear una unidad ecuménica? La primera reunión ecuménica fue más o menos en ese tiempo, de los años 325 a los años 381, bajo el regado de Constantino. ¿Está bien? Se menciona de esto, como lo acabamos de leer, nuestro hermano leyó Mateo 28, 19, y aquí en Hechos 2.38 viene. No estoy hablando de algo hermano, no quiero confundirlos, sino que estemos de un poco de, se puede decir, leyendo un poco la historia y yendo conforme a la palabra de Dios. ¿Está bien? Muchas veces tenemos y de alimo venimos de una, se puede decir que en la iglesia católica y ahí en la iglesia católica nos están hablando de que el Padre Hijo y el Espíritu Santo y la Santísima Cruz, todas esas cosas, a unos satanistas, a unos, a los brujos, mencionan los nombres del nombre del Padre Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando se habla el nombre de Jesús, un hombre que tiene poder.